Antes de la medianoche, Venezuela ya conocía a su nuevo presidente. El primer mandatario venezolano, Hugo Chávez, celebró desde el Balcón del Pueblo. Analistas políticos aseguran que las victorias de Chávez están conectadas a un sector de la población que se siente escuchado por el gobierno. Ciertamente el presidente Chávez todavía comanda un gran apoyo por parte de un sector importante de la población, especialmente la gente más pobre de Venezuela. A pesar de los altos niveles de violencia, una elevada inflación y apagones eléctricos que muestran una infraestructura deficiente en el país, el presidente Chávez cuenta con un fuerte apoyo popular. El país ha deteriorado durante su época, pero al mismo tiempo mucha gente tiene más o por lo menos tiene expectativas que va a tener más. Los analistas también señalaron que las condiciones durante las elecciones fueron injustas. Es obvio que él tenía muchos más recursos que la oposición. Tenía toda la plata del Estado en sus manos. El margen de victoria del primer mandatario venezolano fue menos que en elecciones pasadas. Según los analistas, eso demuestra que la oposición venezolana está mejor parada. Creo yo que todavía hay procesos importantes que están en el futuro muy cercano, por ejemplo la elección de gobernadores y parlamentos regionales ahora en diciembre, y es importante que la oposición continúe ganando espacios dentro del escenario político venezolano. El presidente venezolano todavía es una figura mirada en el país, mientras que al mismo tiempo la oposición está más unificada y se ha vuelto más competitiva. Alberto Pimienta desde Washington, para La Voz de América.